Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Nati González va a presentar al Ateneo y va a disertar la doctora Karina Pascual. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos en este formato virtual para el Ateneo Central del Hospital, que va a ser un formato al cual nos vamos a hacer amigos porque se va a instalar por un tiempo. La idea puntualmente del encuentro de hoy es poder conocer cuáles van a ser las normas de trabajo y el triage y la circulación de pacientes sospechosos o portadores de COVID-19 en el ámbito del hospital de niños. A tal fin vamos a tener toda esta explicación a cargo de la doctora Karina Pascual. Bien, esto es un trabajo conjunto que se dio gracias a todo lo que han estado armando en estos días, tanto el comité de docencia, representado aquí por la doctora Pascual, el departamento de medicina y el departamento de consultorios externos, que es donde pertenece el área de epidemiología. La idea del encuentro de hoy es que primero vamos a escuchar toda la exposición, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat escrito, no abran los micrófonos porque si hay muchos micrófonos abiertos se empieza a generar un ruido que dificulta mucho la comprensión de lo que se está escuchando hablar. Y por supuesto al final de la exposición yo voy haciendo las preguntas que ustedes vayan mandando. Les decía que esto es la nueva modalidad que vamos a tener que adoptar, no sabemos cuándo van a volver las reuniones presenciales, me parece que el espacio de formación y de conocimiento tiene que seguir, todos nos estamos adaptando a los cambios permanentes de las normas, no tan solo a nuestro hospital, sino a nivel salud en nuestro país y en el mundo, a cómo manejarnos con una identidad nosológica nueva, con cuidados y con maneras de cuidar a los pacientes, que implican también seguir estudiando y seguir formándonos, con lo cual los invito a participar siempre en estos encuentros y los dejo ahora con la doctora Pascual que va a iniciar la presentación. Gracias. Caro, cuando quieras, ya estás abierta. ¿Estás compartiendo la pantalla? ¿Estás compartiendo la pantalla? ¿Estás compartiendo la pantalla? todas las expectativas con respecto al movimiento de los pacientes dentro del hospital. Cuando Nati recién presentó el equipo de trabajo, el departamento de urgencias tuvo una participación también activa a la par de todos los otros departamentos. Así que quería hacer esta aclaración. Así que bueno, vamos a tratar de ir haciendo un recorrido imaginándonos todos los pacientes posibles y sepan que esto lo estuvimos armando en vistas de la demanda actual del hospital. Es un formato que se puede ir rediscutiendo y reformulando día a día en base a lo que nos vaya pasando, tanto en la Ciudad de Buenos Aires. Y también queríamos aclarar que el hospital se está manejando con las recomendaciones que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo para el manejo de los casos sospechosos de coronavirus. Ahora se escucha mejor? Sí, 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 perfecto. Bien. Así que bueno, vamos a empezar. Guille, esto como lo saco de la pantalla, porque ves que me aparece ahí. Un minutito así. Bueno, vamos a empezar definiendo las entradas que el hospital va a tener y qué pacientes van a circular por ellas. La entrada de Sánchez de Bustamante la vamos a reservar para la entrada de pacientes porque en ese lugar es donde va a estar instalado el triage que ya está funcionando. El personal de salud hay que concentrar la entrada y salida por la calle de Gallo 1. Después tenemos la unidad funcional de urgencia que la habrán visto montada sobre la calle Sánchez de Bustamante, donde se va a hacer la atención de todos aquellos pacientes que sean casos sospechosos leves, donde se les va a tomar la muestra y van a esperar los resultados en ese lugar. Esta unidad funcional ya funciona desde el día lunes y estamos ajustando su funcionamiento. Y la entrada por la calcia y mancilla va a estar habilitada de las 8 de la mañana hasta las 15 horas y va a ser la entrada exclusiva para los pacientes inmunosuprimidos febriles. No pasa. Bueno, entonces, si nos ubicamos en la entrada de Sánchez de Bustamante, ahí tenemos nuestro triage. ¿Cuál es la función de este triage? El triage es el proceso por el cual se va a hacer una valoración clínica preliminar de los pacientes con la idea de ordenarlos según un criterio de urgencia y de gravedad, más allá del diagnóstico y la estrategia terapéutica que haya que hacer con él. Es asegurar la atención adecuada según la gravedad y mejorar así la seguridad del paciente. A esto tenemos que sumar que este triage, instalado en este momento en el hospital, está diseñado para evitar el cruce de pacientes que cumplen con la definición de casos sospechosos, sospechosos de los que no, sin que esto perjudique la estimación de gravedad de los mismos. Se va a permitir un solo acompañante por paciente y el acompañante que ingrese con el paciente al hospital, en el caso de que tenga que ser internado, va a ser el que permanezca con el paciente durante toda la internación, a los fines de preservar la población que está dentro del hospital. ¿Quiénes están en este triage de la calle Sánchez de Bustamantes? Va a estar formado por médicos de consultorios externos, médicos de la guardia y médicos residentes. Según los días de la semana y los horarios, se van a ir armando turnos rotativos para ir cubriendo las 24 horas de este triage. Y a su vez, va a haber un segundo triage que funciona en el área de inmunocomprometidos, en el área de Mansilla, porque ese es un área donde muchos pacientes concurren más allá para controles por otras patologías infecciosas, con lo cual ese segundo triage en Mansilla va a estar coordinado y atendido por médicos residentes de infectología y la dirección de la entrada es Mansilla 3120 y también funciona de 8 a 15. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en el triage? Lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es por qué viene al hospital. Hay varios trabajos que muestran que las preguntas abiertas y dejando que el paciente responda sin direccionarlo, generan mucha más información y más específica que si uno directamente pregunta por un síntoma. Y esto es algo que durante la semana vimos que tenemos que ir ajustando cómo le preguntamos al paciente lo que queremos saber. Entonces, la recomendación de la bibliografía y en trabajos bastante importantes sobre triage, incluso pediátrico, donde el interrogatorio está dirigido a los papás, las preguntas tienen que ser abiertas y la primera que recomienda es por qué vino al hospital hoy. Todos los pacientes deben ser interrogados según los criterios de caso sospechoso, independientemente de a dónde venga o de quién lo haya citado, porque muchas veces, y más en la población pediátrica, tenemos pacientes que concurren a un control por una especialidad, pero hay un conviviente enfermo en esa familia y el triage tiene que ser capaz de detectar esto. Y el otro punto muy importante es que el triage es un proceso dinámico y que este paciente, que después se orienta a un lugar del hospital, debe ser reevaluado en cada uno de los puestos de atención al que el paciente sea direccionado. Y esto puede implicar que el paciente deba ser recategorizado y trasladado a otro sitio. En esta semana y con pocos pacientes y con poca demanda, tuvimos tres o cuatro pacientes donde en el triage se evalúa una cosa y llega el puesto de atención y el paciente en una cosa diferente. Lo que hay que tener presente es que esto también está escrito que pasa en todos los triages, en todos los lugares del mundo, y no es que el médico se equivoca en lo que evalúa, sino que hay cosas que no surgen en ese triage. Entonces, acá mi recomendación es que no hay que enojarse con el triage cuando un paciente llegó al lugar que no tenía que llegar, sino lo que hay que hacer es tener la responsabilidad de hacer la reevaluación de ese paciente y reorientarlo rápidamente al lugar donde el paciente tiene que ir para ser mejor atendido. Entonces vamos a desarrollar un poquito estrategias para poder evaluar la gravedad del paciente de manera segura y la recomendación que hay para la población pediátrica es utilizar el triángulo de evaluación pediátrica para la valoración inicial del paciente. Entonces, vamos a dividir el triage en estas tres etapas. Una primera donde surge la anamnesis y el motivo principal de la consulta que va a determinar la necesidad de mayor evaluación o si directamente el paciente va a poder ser direccionado a un área del hospital. La inspección general del paciente para determinar la gravedad, que esto yo lo voy haciendo mientras voy interrogando al adulto, voy mirando al niño y es que hay que poder hacerlo al mismo tiempo y hacer la valoración inicial con el triángulo de evaluación pediátrica que después vamos a desarrollar. Y con respecto a esa anamnesis, la primera pregunta, y la repetimos para que se nos empiece a grabar, por qué vino hoy al hospital. Y ahí debería surgir el síntoma primario o la preocupación primaria de esos papás o de esa mamá que trae al paciente al hospital. Preguntar después por los síntomas. Y cuando empezamos a preguntar por los síntomas, una vez que el paciente relata los síntomas espontáneamente, recién ahí empezar a dirigir hacia los síntomas que yo tengo que descartar para cubrir la definición de caso sospechoso o no. La fiebre, la odinofagia, la tos, la dificultad para respirar y la anosmia digeuse que está descrita en los adultos y que por ahora lo vamos a preguntar directamente a los pacientes que sean más grandes y que puedan ellos referir el síntoma. Después hay que interrogar sobre la duración de esos síntomas y las características y por ahora y ateniéndonos a la normativa de la última definición de caso sospechoso, si la fiebre fue mayor o igual a 37 y media. Y después ahondar en si el paciente tiene enfermedades de base, si toma alguna medicación, que otros antecedentes, si ya es paciente del hospital, si ya tiene un equipo dentro del hospital que hace el seguimiento de su enfermedad. Y después ampliar a si estuvo de viaje fuera del país, si tuvo contacto estrecho con casos confirmados o si está en una sola o proviene de una sola de residencia de circulación local del virus, que estos saben que esto se actualiza semanalmente en la página del ministerio y que nosotros tenemos que estar al tanto de todas las áreas del país y de aquellas provincias que tienen ciudades con circulación estrecha. Y siempre hay que interrogar el acompañante, si este está sano o si presenta síntomas. Y no olvidarse, porque tengamos en claro que nosotros, la población pediátrica, probablemente que es la menos sintomática en esta pandemia, siempre viene acompañado por un adulto que puede llegar a ser el foco sintomático, incluso sin saberlo y enterarse en la medida que uno empieza a interrogar en el triage. Entonces, la pregunta inicial abierta, sencillas y directas, hacer una pregunta por vez, ha pasado con pacientes que durante la semana los papás quedan como abatatados con la cantidad de preguntas que se les hacen en el triage y cuando ingresan y uno los empieza a interrogar un poco más tranquilos, surgen cosas que no surgieron en el triage y que los han hecho calificar para casos sospechosos y esto no es un error, sino que es tratar de buscar a aquellos pacientes que necesitan más tiempo para responder. Hay que esperar que el paciente o el familiar responda, utilizar términos que el paciente y la familia puedan comprender y no obviar la comunicación no verbal. Esto significa que hay que estar mirando al paciente y al acompañante todo el tiempo y prestándoles atención mientras los estoy interrogando. El objetivo principal de este tipo de cuestionarios es obtener la mejor información en el menor tiempo posible. Entonces, nosotros, el hospital se maneja con la definición de casos sospechosos del Ministerio de Salud, que la última actualización es del 16 de abril, la vamos a repasar rápidamente. Por el momento la fiebre tiene que ser de 37,5 o más, con uno de los siguientes síntomas, que pueden ser tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia, sin otra causa que explique completamente la presentación de este cuadro, que haya estado en contacto con casos confirmados o sospechosos, que tenga un historial de viaje o que resida en zonas de transmisión local. Los otros pacientes que pueden estar incluidos en el criterio de casos sospechosos son aquellos con cuadro clínico radiológico de neumonía, sin otra etiología que lo explique. Pacientes con anosmia o digeusia de reciente aparición, sin otra etiología definida. La recomendación es que cuando esto está como único síntoma, el paciente deberá aislarse durante 72 horas, indicando la toma de muestra recién a las 72 horas de iniciado este síntoma. Y el último criterio, el personal de salud y personal esencial, que presente fiebre, o dos o más de los siguientes síntomas, que son tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anomia o digeusia. Bien. Volvemos a la valoración inicial del paciente. La recomendación para pediatría que se hace actualmente, y que es bastante clara y que nos acerca rápidamente al estado clínico del paciente, es tomar este triángulo donde vamos a tratar de evaluar rápidamente la apariencia, la respiración y la coloración del paciente. ¿Cómo evaluó la apariencia? Por el aspecto del paciente. El tono, la reactividad, que sea capaz de ser consolado por su mamá, la mirada, el llanto y el lenguaje. Esto me da una idea de cómo está el sistema nervioso central, su oxigenación y su perfusión. El segundo punto, el verde, es la respiración. Poder evaluar el trabajo respiratorio, la retracción, el tiraje, el aleteo, la taquimnea, si hay ruidos respiratorios anormales, si hay quejidos, si hay estridor, si hay similancias audibles. Y esto evalúa la gravedad y el compromiso respiratorio. Y el tercer punto, la circulación, color de la piel, la palidez, las limideces, cutis marmoratia o la cianosis. Y esto valora la función hiperfusión cardíaca. Esta inspección debe ser rápida y precisa e incluye una revisión específica relacionada con el problema principal que expresó el paciente por el cual venía y una revisión general. Y hay que valorar si existe alguna situación que amenace la vida del paciente para que sea rápidamente llevado al sitio de atención. Y cualquier paciente que tenga un triángulo de evaluación alterado en cualquiera de sus aristas debe ser atendido inmediatamente mientras se lo traslada a la guardia. Acá surge un grupo de pacientes que quizá requieran alguna evaluación un poquito más allá de esta mirada rápida donde yo puedo tener fácilmente y accesible un saturómetro portátil, puedo tomarle la temperatura, la frecuencia cardíaca y ver la mecánica ventilatoria. Estamos tratando de ver dónde podemos hacer esta evaluación, aunque sea pequeña y minuciosa, existe la posibilidad de a estos pacientes que no son todos ni la mayoría, pero que hay un grupito que va a necesitar una evaluación un poco más allá. Ahora no que hay poca demanda y uno tiene tiempo, pero cuando empiece a haber más pacientes y empezamos a tener pacientes con IRAV, estos pacientes van a tener que tener una pequeña evaluación y que probablemente la vamos a poder hacer en el consultorio de orientación que está justo al lado del triage, donde la persona del triage que está viendo al paciente lo acompaña a ese lugar, hace la evaluación y después se decide el destino. Entonces, después de hacer esta evaluación nosotros vamos a tener tres grupos de pacientes fundamentales. Hay triage donde ponen cinco grupos de pacientes, pero nosotros los vamos a dividir en estos tres porque nos ayudan con el organigrama posterior que nosotros después tenemos en el hospital. Los pacientes que en nuestra cabeza califican como rojos son esos pacientes que tienen signos y síntomas graves de descompensación con amenaza a la vida y van a ser atendidos rápidamente en la guardia independientemente de que cumplan o no el criterio de caso sospechoso. Después tenemos el gran grupo de pacientes amarillos que son los pacientes que tienen urgencia, que presentan síntomas pero que están estables, que tienen factores de riesgo y que estos factores de riesgo o comorbilidades son los que van a marcar el destino final del paciente. Y acá vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener criterio de casos sospechosos y otros que no. Entonces, los que tengan criterio de casos sospechosos van a ir hacia un lugar, que ahora lo vamos a ver, y los que no lo tengan, de otro. Y después tenemos el gran grupo de pacientes verdes, que son aquellos pacientes que tienen todos sus signos vitales estables, que no tienen urgencia, y que también vamos a tener un grupo que cumple el criterio de casos sospechosos y otros que no. Entonces, ¿cuáles van a ser los destinos del paciente? Todos los pacientes que cataloguen como rojos y amarillos, en general, son los pacientes que vamos a ver en la guardia. Salvo, y por el momento, y esto es lo que se consensuó después de esta semana de trabajo, aquellos pacientes que tengan IRAC moderado, que van a calificar como amarillos, pero que esos pacientes, por el momento, el hospital ha decidido que se van a internar directamente. Y después está el grupo, que también califica amarillos del inmunocomprometido febril, que si está estable, el paciente puede derivarse directamente a los consultorios de infectología por la calle Mansilla, dando la vuelta por la calle Paraguay para no pasar por delante de todos los pacientes que estarían esperando en la unidad funcional febril que está por Sánchez de Bustamante. Así que a estos pacientes hay que darles la indicación precisa de que den la vuelta por Paraguay, gallo, mansilla. Y los pacientes que calificaron como verde en el triage van a ir a las áreas de atención ambulatoria, salvo el verde que sea sospechoso después de las 20 horas, donde ahí la unidad funcional de febril ya no funciona, y estos pacientes se van a tener que internar. Hay un grupo de pacientes especiales donde la unidad de neonatología aportó esta diapositiva en la cual aquellos pacientes menores de 45 días, para no ser tan estrictos con el 30, que estén febriles y en buen estado general, desde el triage directamente se hace el llamado a la unidad de neonatología y los van a recibir en la unidad de NEO para evaluar. Y aquellos pacientes menores de 45 días que sean febriles o con IRAV o en mal estado general, obviamente esos pacientes calificaron como rojos en el triage, van a tener que ir a la guardia y desde la guardia se va a hacerle llamado a la NEO y el neonatólogo, si necesitan manejo de la vía aérea, obviamente se va a acercar a la guardia para manejar a estos pacientes y después el paciente será trasladado a la unidad de NEO. Bien. ¿Cuáles van a ser las áreas que van a ver en el hospital los casos sospechosos? Los casos sospechosos van a tener el paciente y el acompañante que va a ser uno, barbijo quirúrgico colocado directamente por el personal del triage. El resto de los pacientes que circulen por el hospital y atendiendo la normativa de la Ciudad de Buenos Aires deben circular con barbijo social, ¿sí? O sea, todos los pacientes deben tener un barbijo que la mayoría lo va a traer puesto porque es la recomendación para circular por la ciudad y si no, vamos a tratar de tener alguna manera de nosotros poder entregar un barbijo social en el puesto del triage. Los casos sospechosos entonces se van a atender en la unidad de febriles de urgencia que está sobre la calle de Sánchez Bustamante o se van a internar. ¿Qué pacientes se van a ver en la unidad de febriles? Aquellos casos sospechosos que tengan síntomas leves y que hayan calificado como verdes en nuestro triage, ¿sí? ¿Qué hacemos en la unidad de febriles? Los pacientes son evaluados clínicamente, se les toma la muestra y se esperan los resultados y una vez que vinieron los resultados se le dan las indicaciones pertinentes si el paciente va a estar de alta o si es calificó como positivo y la PCR vino a positiva, se internará. ¿Quiénes están hoy atendiendo la unidad de febriles? Hay médicos de consultorio externo, hay médicos residentes de clínica pediátrica de tercero y cuarto año, hay médicos residentes y médicos de planta de infectología, hay médicos de guardia y hay kinesiólogos de guardia para la toma de las muestras de los niños pequeños, ¿sí? Todo este grupo de trabajo tiene días, horarios asignados y hemos trabajado mucho para ponernos de acuerdo en qué momento del día cada uno cubre este lugar. La unidad de febriles tiene cuatro consultorios para atender pacientes, el paciente lo recepciona a un administrativo donde se cargan los datos en el CIGEO para después, posteriormente con estos datos, dentro de los consultorios hay una terminal de historia clínica única para que nosotros podamos ver los datos que cargó la persona que lo admite y terminar de completar la ficha epidemiológica con el interrogatorio que uno le hace al paciente. Hay cuatro consultorios para ver pacientes y hay nueve espacios de aislamiento para que el paciente, que está en buen estado general, y una vez que fue evaluado en ese consultorio decidimos que es un paciente leve y que puede esperar sin una atención médica esas cuatro o cinco horas que va a esperar al resultado, va a pasar a una de las nueve unidades de aislamiento. Por el momento tenemos solo tres unidades, pero a lo largo del fin de semana se van a instalar las otras seis que todavía están pendientes de instalar. Aquellos pacientes que se van a internar, ¿cuáles son? Aquellos pacientes que calificaron como amarillos o como rojos, pasaron por la guardia y después internan, o todos aquellos pacientes que son casos sospechosos y que entran al hospital después de las 20 horas, donde la unidad de febriles ya está cerrada. Y según la gravedad del paciente, se van a internar en las unidades 11, 10 y 9, o por supuesto en terapia intensiva si el paciente requiere cuidados intensivos. En estas unidades los van a atender los médicos de planta y los residentes de esas áreas con sectores de esas mismas áreas adaptadas para manejarse con las medidas de aislamiento tanto para el personal como para el manejo de los pacientes. Los casos no sospechosos, ¿dónde los vamos a atender? Va a haber una demanda espontánea de estos casos sospechosos que son pacientes que normalmente se siguen en este hospital que van a venir espontáneamente. Se van a atender en la guardia aquellos pacientes que hayan calificado como rojos o amarillos que no sean sospechosos y estamos fuera del horario que los pueden ver sus especialistas y ahí van a estar los médicos asistentes de guardia, médicos residentes de primero, tercero y cuarto año que a partir de que se reestructuró esta atención ambulatoria y de guardia de pacientes, los residentes están las 24 horas del día en la guardia y ahí van todos los pacientes rojos y amarillos y todos los verdes después de las 17 horas donde ya no tenemos la opción de que sean vistos en los consultorios externos. Los consultorios externos y los consultorios de niños sanos van a ver los pacientes verdes entre las 8 y las 17 horas, consultorio externo va a estar con su staff de médicos de consultorio y los residentes de tercer año y los consultorios de niños sanos van a estar los residentes de primer año con sus médicos de planta para ver la demanda espontánea y los controles de salud de menores de un año que está recomendado a pesar de la pandemia continuar haciéndolos. Muy importante aquellos controles programados y de demanda espontánea porque acá corremos el riesgo que el paciente como ya viene con una cita previa o porque se puso en contacto con su médico o porque le tocaba el control de su enfermedad de base ya viene diciendo que viene para ver un especialista, ese paciente es el que no tiene que dejar de ser interrogado para los criterios de casos sospechosos porque acá durante la semana también pasó que algunos pacientes como ya venían muy dirigidos, como el paciente está muy decidido y seguro de a dónde viene, quizá no se le hacen todas las preguntas con la profundidad que hay que hacerlo y se puede escapar algún caso sospechoso, no solo del paciente sino del familiar que lo acompañó. Entonces, los controles programados y la demanda espontánea que son negativos para casos sospechosos van a ir al consultorio de niños sanos los verdes, al consultorio docente y no docente los viernes según la patología y la edad de los pacientes y a los consultorios de especialidades los verdes que hayan calificado como negativo para casos sospechosos. Y ahí están sus especialistas atendiendo los consultorios y la demanda espontánea y los controles programados de la especialidad. Los inmunosuprimidos febriles, que este es el grupo de pacientes que es casi un 30% de los inmunosuprimidos en general de los que maneja el hospital, estos pacientes hay que tener especial atención, más que nada son los pacientes de oncología, de hematología, de reumatología, de inmunología, donde estos pacientes hay que direccionarlos directamente al consultorio de mansilla 3165, de 8 a 15 y después de las 15 a la guardia. Estos pacientes tienen que ser evaluados por sus médicos de cabecera con los infectólogos en los consultorios de mansilla, donde funciona el triage de ese consultorio para que lo mismo, hay que separar a esos pacientes que vienen por la demanda espontánea de infectología de los que vienen dirigidos del triage porque tienen algún factor de riesgo y son febriles. siempre recordar que el paciente si se va a recitar debe traer una orden y que debo volver a pasar por el triage, porque acá nos puede pasar que hay patologías que hay que hacer seguimiento de alguna cuestión aguda donde el paciente ya, por ejemplo, ya estuvo testeado, ya estuvo descartado y necesita un control. Este paciente, más allá de uno intentar redireccionar a sus lugares de residencia, los controles, si el paciente tiene que volver sí o sí al hospital, vuelve con una indicación médica por escrito y vuelve a pasar por el triage el día que vuelve. Entonces, si miramos este esquema, podemos resumir todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Los pacientes que hayan calificado como casos sospechosos del lado izquierdo del esquema, les vamos a colocar un barbijo a él y a su acompañante. Aquellos pacientes que sean catalogados como leves, o sea los verdes de nuestro triage, van a ir a la unidad de febriles de urgencia entre las 8 y las 20 horas. Ahí se les va a volver a hacer un examen clínico, se les va a tomar la muestra y se va a esperar el resultado. Si el resultado es positivo para COVID, hoy la decisión del hospital y del Ministerio de Salud es que esos pacientes se internan para aislamiento, ¿sí? Por el momento esa es la recomendación y entonces estos pacientes que son leves y hay que internar para aislar, mientras sean positivos, se van a internar en la unidad 11, donde ahí funcionan 4 aislamientos, residentes y médicos de planta a cargo del Departamento de Medicina Interna. Si el paciente es negativo, ¿sí? Se va a ir a su domicilio con las indicaciones médicas pertinentes al caso que lo llevó a consultar. Aquellos pacientes que son casos sospechosos y que tienen clínica moderada o grave, o sea, son aquellos que calificaron como amarillos en nuestros triage, se van a internar y el examen clínico y la toma de muestra se va a hacer en la unidad de internación, ¿sí? ¿En qué unidades de internación? En la 9 y en la 10. Y acá tenemos un grupo de pacientes que, si son negativos y su motivo de internación fue el IRAP, las unidades donde esos pacientes se van a internar para continuar su tratamiento por su IRAP, son las 7 y la 8, liberando de esta manera las unidades de aislamiento para espera de resultados de las unidades 9 y 10. Y si el paciente está internado en la 9 o la 10 y viene positivo, continúa su tratamiento hasta el alta en las unidades de aislamiento o en terapia intensiva con todas las medidas que requiera el caso. Aquellos casos sospechosos donde, perdón, aquellos pacientes que no fueron casos sospechosos van a ser atendidos como demanda espontánea o turnos programados en los consultorios externos o en la guardia o en los consultorios de niños sanos. Bueno, y recordamos que ante la detección del caso sospechoso se indicara el uso de barbijo quirúrgico al paciente sintomático y a su acompañante. Y acá vuelvo a reforzar que aquellos pacientes que no son casos sospechosos deben circular con barbijo social dentro del hospital para dirigirse a los puntos de atención que el triage los manda. Bueno, y hasta acá la presentación, así que si Nati quiere empezar con algunas preguntas. Perfecto, bueno, si hay varias preguntas en el chat, los que quieran sigan escribiendo, así las vamos viendo. Una pregunta con respecto, digamos, al orden en el cual fuiste haciendo la exposición, que después surgió, que es, ¿qué hacemos con los inmunos suprimidos no febriles? Si concurren a la guardia directamente para pasar por el triage o van hacia los consultorios de mansilla. Si está la doctora Contrini conectada y quiere contestar ella la pregunta, le abrimos el micrófono. Sí, está conectada, lo puede abrir. También relacionada con los inmunos suprimidos. Sí, ahí está María Marta para contestar la pregunta. Nati, si querés, avancemos una pregunta y esperemos que tiene el problema. Buenísimo, esperamos con esa. Después cuando seguimos con el algoritmo y cuáles son los pacientes que calificarían como caso sospechoso, se habla de los síntomas sin otra causa que la explique. ¿Qué sucede cuando uno tiene otra causa que la explique? Por ejemplo, un paciente que viene y ante el relato lo que uno sospecha es un dengue o una herpangina porque tiene síntomas muy claros, dengue hay un montón. Si ese paciente, igualmente se hizo pa y se ingresa como caso sospechoso o no. Le paso a Florencia Lusión la respuesta a esta pregunta que está acompañándome acá. Hola. Buenos días a todos. Bueno, es fundamental que cuando hacemos las preguntas del triage tengamos en cuenta que nos tenemos que adherir estrictamente a la definición de caso sospechoso. Si el paciente tiene síntomas pero tiene otro foco que explique esos síntomas, ya dejaría de ser un caso sospechoso. Tenemos que pensar fríamente y ser criteriosos porque creo que lo más importante en este caso es respetar esa definición que es amplia, es sensible, va a incluir un montón de pacientes probablemente leves que tengamos que estudiar, pero es la mejor manera que tenemos yo agregaría quizá que ahí si el criterio de sospecha sea el dengue también tenemos una definición para enmarcar el caso sospechoso de dengue donde los síntomas respiratorios claramente descalifican al paciente para la sospecha de dengue. El tema es que se ha visto mucha superposición entre estos dos cuadros y entonces a veces si el síntoma respiratorio está, pero a veces la curva febril es más para un dengue, pero el paciente tiene foco respiratorio, ya ha pasado con muchos pacientes que debe testearse para las dos cosas. Entonces dentro del manejo del caso sospechoso haya que incluir el descartar el dengue también. Y esto nos ha pasado con algunos pacientes. Otra pregunta relacionada con el primer algoritmo decía que un paciente que tenga anosmia o disgeusia como causa única y que ocurra. Si uno en ese momento tiene que aislarlo por tres días, 72 horas, hasta hacer el hisopado, ¿dónde lo aíslo? ¿Lo mando a la casa o lo tengo que internar? Esa recomendación, ahora le paso a Flor, es una recomendación para adultos. Hola, nosotros estamos utilizando en este momento las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación en el Hospital, que a su vez tienen un apartado donde hay una adaptación a pediatría. Esta última definición, que es de la semana pasada, está dirigida a toda la población, no a la población pediátrica. Y los síntomas de anosmia y disgeusia en esta población son más difíciles quizás de interpretar. Es justamente un criterio que usamos más en adultos. En ese caso, así como sucede con el personal del hospital, la idea es activar el protocolo, pero ese paciente tiene que estar aislado por 72 horas y luego ser estudiado. Bueno, es muy importante estar seguros, como decía Carolina, tienen que ser chicos más grandes, chicos mayores, adolescentes que puedan referir esos síntomas. No son fáciles de explicar en la población pediátrica. O sea que lo aislamos en la casa. Si viene un adolescente, 15 años, refiere el síntoma, va a la casa y después vuelve, como haríamos con los adultos, por ejemplo. Debe permanecer aislado. Exactamente. Le vamos a recortar la pregunta a la doctora Contrini, que está acá. Estamos hablando, la pregunta apunta a un paciente que solo refiere a adolescentes, disgeusia o de cualquier edad, pero en nuestra población sería de los adolescentes, que la recomendación es aislarlos por 72 horas. ¿Cuál sería el criterio de en qué lugar tiene que hacer ese aislamiento hasta atestiarse? ¿Cuál sería el criterio de en qué lugar tiene que hacer ese aislamiento hasta atestiarse? O un camado, porque tres días no se puede quedar. Hola, buenos días, Nati, por la pregunta. En general, el síntoma de disgeusia y de anosmia ha sido referido por pacientes adultos. A nuestro conocimiento no hay aún publicaciones de pacientes pediátricos que refieran este síntoma. Si bien es poco frecuente, pero está referido solo para pacientes adultos. Ante la eventualidad de que tuviéramos un paciente adolescente con este síntoma, uno podría considerarlo para la unidad funcional como un síntoma de sospecha. Es un criterio de sospecha. Hoy por hoy, con la definición de casos sospechosos que tenemos para pacientes adultos, este síntoma debiera acompañarse de fiebre, temperatura mayor a 37.5. Ante lo cual, en ese caso, reuniría el criterio de casos sospechosos y sería un paciente para estudiar. Como había dicho antes, la doctora Pascual, la posibilidad, y creo que la doctora Luzión también, la posibilidad de un resultado positivo siempre es mayor después de las 72 horas, pero uno tiene que evaluar cómo está ese paciente. Vuelvo a repetir, el concepto aquí es que es una sintomatología que muy probablemente no va a ser una consulta en pacientes pediátricos. Nati, si querés, podemos aprovechar para repetirle a la doctora Contrini la pregunta del principio. La pregunta sería, ¿dónde se atienden estos pacientes? Si no están febriles, por ejemplo, un paciente que venga con dificultad respiratoria, si directamente van a Mancilla o pasan por el triage y se atienden en la guardia. Bien. La definición de caso clínico que tenemos desde el 16 de abril, caso sospechoso, es una definición para pacientes adultos, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos una población, los pacientes pediátricos en general, tienen manifestaciones quizás un poquito diferentes. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, tenemos un paciente que tiene una condición de riesgo de base que es su inmunocompromiso. Ante lo cual, síntomas como infección de vías respiratorias bajas debiera ser considerado un signo de alarma, ¿sí? No está respondiendo estrictamente a la definición de caso sospechoso. Pero hoy por hoy, un paciente inmunocomprometido de base, que muy probablemente es un paciente que está medicado con quimioterapia, que está medicado con biológicos, que puede estar medicado con corticoides, es un paciente de mucho más cuidado. Ante lo cual, ese paciente con cuadro respiratorio debiera ir al ingreso por mancillas. ¿Sí? Dado que también tenemos que considerar que los pacientes inmunocomprometidos que reúnen criterios de casos sospechosos son hoy por hoy pacientes que se van a hospitalizar para descartar el diagnóstico, para estudiar como casos sospechosos. Nosotros hemos establecido una comunicación muy directa con los jefes de servicio de los pacientes, de los servicios que hoy atienden, grupos de pacientes inmunocomprometidos en nuestro hospital, básicamente servicios de oncología, de hematología, reumatología, inmunología, trasplante de médula y trasplante de hígado, por lo cual los pacientes que reúnan cuadro de fiebre, este grupo de pacientes inmunocomprometidos, febriles o que tengan síntomas de sospecha, van a ser vistos por el consultorio de infectología, ingresando por mancillas 31-20, como ya dijo la doctora Pascual. En el horario de 8 a 15, de lunes a viernes, y después de ese horario serán vistos o atendidos por la guardia. Es muy importante que quien hace el triage, quien está en el triage, recuerde que son pacientes especiales, y estos niños deben ser evaluados especialmente. A veces los signos pueden ser más leves o, digamos, de sospecha, pero ante la mínima sospecha es preferible que envíen a mancilla un paciente inmunocomprometido y no que lo dejemos sin considerar. Otra pregunta que surge bastante en el chat es acerca de la unidad de febriles, si funciona todos los días o es solamente de lunes a viernes, y en caso de que solamente sea de lunes a viernes, los días que no estás directamente pasan por el triage a la guardia. Acá la tengo la doctora Stach, pero contesto yo una parte y después le doy la palabra a ella. La unidad de febriles funciona todos los días, de semana y fin de semana. La diferencia un poco es los médicos que están atendiendo en ese lugar, que obviamente los fines de semana y los feriados están cubiertos completamente por el personal de guardia y los presidentes de clínica, y los días de semana o hábiles están más compartidos los horarios. Pero la unidad de febriles funciona de lunes a lunes. Voy a hacer una aclaración que no hice cuando hice la presentación. Nosotros tenemos, en este momento, el laboratorio de virología nos está informando dos veces por día los testeos para COVID. Uno que es antes del mediodía y el otro que es a las 7 de la tarde. Con lo cual nosotros, las muestras de pacientes que se entren al laboratorio entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, 3 y media más o menos, en el día nosotros vamos a tener el resultado. Con lo cual nos permite que todos esos pacientes que entraron en ese horario puedan ser dados de alta durante el mismo día. El problema está con los pacientes por ahora que llegan después de las 4 de la tarde al hospital, donde si bien van a ser testeados en la unidad de febriles los leves o en internación, el resultado recién va a estar el otro día al mediodía. Entonces, aquellos que son leves y fueron testeados en la unidad de febriles, a partir de las 8 de la noche, que la unidad se cierra por ahora, van a ingresar a la unidad 11 para pasar la noche ahí a esperar su resultado al día siguiente. Y los pacientes que ya tengamos el resultado a las 7 de la tarde van a ser dados de alta desde la unidad de febriles. El hospital está intentando ver si podemos tener una tercera tirada de resultados, pero eso todavía está en discusión. Por ahora, tenemos dos veces por día, un informe al mediodía y otro a las 7 de la tarde de resultados. ¿Patrick, querés agregar algo? No. Acercate, Patrick. Está bien. Hola, Nati. ¿Qué tal? Bueno, no, creo que lo resumió perfectamente Caro. Es tal cual como estamos trabajando. Por ahora la demanda no es mucha, como en todo el hospital. Y a pesar de que, bueno, aclaro que si bien van a ser nueve los aislamientos, por el momento solo contamos con tres. Estamos a la espera de los containers que traigan a los otros dos, ¿no? Así que por el momento tenemos nada más que tres aislamientos que nos estuvimos arreglando muy bien porque al tener los resultados rápidamente, digamos, entre las cuatro y cinco horas, el recambio, como lo vimos en los recambios de la sala, son altísimos. Y, bueno, es como que rinde mucho el aislamiento así. Pero, sí, la idea es que más adelante, y depende de cómo esté la demanda, se alargue, se extienda por lo menos hasta las 12 de la noche. Y si la cosa se pone peor, las 24 horas, para tener, contar con esos nueve aislamientos que pueden llegar a ser 27, si contamos con los resultados de virología, bueno, en más oportunidades, ¿ok? Pero, no sé, alguna otra duda. Ah, a su vez, hay otra persona que se encarga de los traslados, porque otro problema que también se nos plantea, es qué pasa cuando un paciente sospechoso leve es acompañado por un adulto también sospechoso. O sea, al chico no tenemos ningún problema, lo internamos según el plujograma o queda en la UFU, pero al padre o a la madre hay que activar el protocolo. Entonces, dentro de la UFU hay un sector que se dedica a traslados, donde se activa según, bueno, tenga obra social o no tenga obra social, sea del conurbano, sea de ciudad, eso está puesto por el gobierno de la ciudad, y se cuenta con móviles, que en la mayoría de los casos, cuando los adultos son casos leves, los trasladan, no se internan, no es como en los chicos, y los trasladan a hoteles, o la mayoría de las veces a hoteles, o bueno, si no hay capacidad, algún otro hospital de adultos. Perfecto, esa es la otra pregunta que alguien había hecho, así que ya está contestada. Con respecto a los, una vez que ocurriera que se supera la capacidad de internación de las camas disponibles, ¿hay algún dispositivo, hoteles, otro lugar donde se deriven los pacientes? O sea, los leves consideramos que todavía los seguimos internando hasta el resultado. Yo entiendo, Nati, que hay mucha ansiedad, obviamente, con esta situación, como todos saben, la situación de atención frente a la pandemia es dinámica, hoy por hoy, el hospital dispone de una unidad funcional de urgencia para atención de febriles en aquellos pacientes que puedan tener un manejo ambulatorio y que reúnen criterios de casos sospechosos. Para aquellos pacientes que requieren hospitalización, sea por el horario en que arriban al hospital, o por su condición de base, el hospital dispone de 14 aislamientos para internación de casos sospechosos, y con la demanda que hoy tiene el hospital, nosotros estamos trabajando adecuadamente, con un giro cama muy importante para estas unidades y para este tipo de pacientes. Eventualmente, si la situación de demanda, porque viene la época de patología respiratoria, se modifica y comienza a aumentar nuestra demanda de hospitalización, obviamente que hay pensadas otras estrategias para internación de aquellos pacientes que así lo requieran. Pero creo que no vale la pena entrar en detalles con respecto a eso en este momento. El objetivo es ver cómo hacemos el funcionamiento del triage para poder orientar, quien está haciendo el triage, orientar rápidamente qué camino debe seguir ese paciente. Perfecto. Bueno, acá aclaro algo que vuelven a preguntar, pero que ya se dijo, los fines de semana el personal para la unidad de febriles es el personal de la guardia, que lo vuelven a preguntar, pero ya se había explicado. Varios preguntan, el manejo del paciente que viene acompañado con otra persona que de repente está febril o tiene un cuero respiratorio y que se tiene que derivar, ¿con quién queda ese niño? O sea, temporalmente queda, por ejemplo, en la unidad de febriles junto con el acompañante hasta que venga el que traslada al acompañante, un acompañante nuevo. Me parece que por eso es un poco más operativo del momento, pero bueno, lo preguntan un montón, Patry, no sé si querés aclararlo. Está bien. Bueno, por ahora no nos ha pasado, pero sí, lo tenemos en cuenta. Y en primera instancia se trata de que algún familiar, conocido o demás se haga cargo. O sea, venga, acompaña al paciente, así la madre o el padre se pueden atender como corresponde en otro lugar. Esto también va a ser dinámico, porque ha habido casos en que los niños han ido a hoteles con los padres, digamos, en la primera fase de la pandemia. Ahora, como nosotros estamos internando a todos los chicos, aunque sean leves, la idea es, porque de parte de los comités de niños en riesgo o de trabajadoras sociales no hemos obtenido hasta el momento ninguna respuesta con respecto a un acompañante para que pudiera atravesar la internación como se ha hecho en otras oportunidades. Así que bueno, estamos tratando de manejarnos con adultos cercanos, pero ya te digo, por el momento no nos pasó, vamos a ver, es un gran tema, sí, es un gran tema. Pero bueno, vamos a estar viendo. Otra cosa que preguntan es el paciente que ingresa en ambulancia, ¿cómo es la evaluación del paciente y del acompañante que viene en ambulancia a un servicio, a una internación, a cirugía, a terapia, etcétera? Sí, contento yo después, si querés seguir. El paciente que viene a la ambulancia lo recibe la guardia, o sea, lo recibe alguien del triage, por eso es importante el uso de protección de las personas que están adelante, que por suerte, antes era uno solo y cuando llegaba alguien tenía que cambiarse ahora, al participar los residentes y al acompañarnos, porque no te olvides que el triage hasta hace poquito solamente lo hacía la guardia, entonces había que pedirle a otro asistente que se cambiara para no dejar el triage solo. Ahora, bueno, uno de los que está ahí lo va a acompañar en general, como son derivaciones de examen epidemiología, no discutimos demasiado la causa, sí, porque ha pasado que no estuvimos de acuerdo en muchas de los pacientes que han mandado, pero bueno, esa parte se evalúa si el paciente es leve o moderado y se interna, como ya dijeron, en las unidades de la 10, la 11, la 10 y la 9 y posteriormente lo acompañan hasta las unidades donde lo recibe el médico que va a estar a cargo de la internación. Sí, una cosa que me parece importante agregar es que el acompañante que se queda en internación conjunta con el niño debe ser una persona menor de 60 años, debe estar asintomático y debe ser una persona que no tenga factores de riesgo para COVID, ¿sí? Entonces, estas son condiciones que el hospital exige para el acompañante, puesto que nosotros tenemos internación conjunta, si internamos un caso sospechoso para estudio, el resultado podrá ser negativo, en cuyo caso se irá muy rápidamente a la casa, o positivo, en cuyo caso se queda internado, por lo cual es importante que el acompañante cumpla esos requisitos, porque también pedimos que el acompañante de ese niño entre a la internación conjunta cuando el niño se interna y se quede con él hasta que el niño se va de alta, están prohibidas las visitas al hospital para los pacientes en este momento y pedimos que el mismo acompañante de la internación conjunta sea desde que el niño se interna hasta que se va de alta, porque esto nos evita la posibilidad de nuevas exposiciones a gente que viene circulando por la calle. Perfecto, justo recién preguntaban eso María, así que ya está respondido. Otra pregunta que surge es la muestra que se toma en la unidad de febriles y en la guardia eventualmente, ¿cuáles son las condiciones de traslado al servicio de virología? ¿Quién hace el traslado y cuáles son las condiciones de ese traslado? Bueno, justamente hoy la página del hospital que hace la página del hospital ha establecido algunos pequeños cambios con respecto a los hisopados. Todos sabemos que menores de 6 años por lo menos hasta ahora en la UCI se estaba haciendo así, se va a seguir haciendo, son aspirados las ofaringeos y lo que estuvimos haciendo a partir de los 6 años bueno, esto lo toma la kinesióloga, claro, en el sector de kinesiología. Esperamos para cuando lleguen los refuerzos que todas las muestras si es que aumenta el caudal de pacientes todas las muestras sean tomadas por kinesio a partir de la colocación del refuerzo. Pero actualmente mayores de 6 años se estaba tomando en los consultorios por los médicos que estaban atendiendo ahí, depende del horario, y eran hisopados en azofarín. Hoy salió justamente otra indicación porque estos son hisopos finitos con material diferente digamos que ya los pueden ver porque está todo muy aclarado en la página y mayores de 12 años lo que cambia es que el aspirado va a ser con otro tipo de hisopo no tan flexible por lo tanto no va a ser nasofarín sino que va a ser orofaring eso es lo que cambió digamos por ratito pasar por el mailing y las muestras desde la unidad salen en triple envase con el envase que nos da virología en general se tratan de juntar dos o tres hay un sector que es de muestras y que está digamos separado del resto de la unidad bueno y salen y van con las precauciones necesarias porque muchas veces es que la lleva lleva guante barbijo nada más y lo acompañan pero están con el cartón con el envase que manda virología y con las muestras adentro acá quiere aclarar algo María Marta Sí yo quería aclarar es muy importante les hemos enviado hoy a través de la red InfoGuti las indicaciones del material y la técnica para la toma de muestras respiratorias para estudios de coronavirus tanto en las unidades